Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Porque si muere produce mucho fruto. Somos el fruto de tu obra en la cruz, Jesús. Porque si muere produce mucho fruto. Somos el fruto de tu obra en la cruz, Jesús. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Porque si muere produce mucho fruto. Somos el fruto de tu obra en la cruz, Jesús. Porque si muere produce mucho fruto. Somos el fruto de tu obra en la cruz, Jesús. Somos el fruto de tu obra en la cruz, Jesús. Somos el fruto de tu obra en la cruz, Jesús.